hola muy buenas todos sobre todo a ti que me estás viendo y soy dios y no lo sabía a ver a ver ahora ahora más 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 puedo hacer un vídeo exactamente simplemente haciendo esto mi intención es hablar de pokemon pero sin más muy buenos todos sobre todo a ti que me estás viendo un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de pokemon y vamos a hablar de uno de esos momentos tan maravillosos que por estar en youtube somos capaces de audiovisualizar que es cuando alguien dice que anda que es raro que no esté pokemon en el e3 con lo importante que es pokemon en el e3 y lo ha sido siempre bueno pues esa gente yo no sé de dónde sale ni en qué momento salido porque ningún juego de pokemon se ha anunciado nunca en el e3 es que ningún juego de pokemon por lo menos canónico se ha anunciado jamás en el e3 y yo creo que ninguno todos los pokemon todo lo que ha sido pokemon se ha anunciado siempre en los directs tened en cuenta evidentemente que los directs surgieron en el 2013 2014 pokemon x y pokemon y se anunciaron en un pokemon direct aparte no vengáis ahora no si pokemon en estado y se anunciaron un pokemon pero vale pero desde que existen los directs nunca jamás pokemon ha ido nunca al e3 que no sorprendamos que me parece simplemente es por aclararlo no es por otra cosa no vengo a hablar de eso lo que vengo a hablar es del contenido en sí de lo que nos han mostrado en el día de ayer de pokemon company esta maravillosa compañía de pokemon que primero nos anuncia un pokemon direct para el día 5 de junio la semana que viene exactamente no tengo el calendario de junio pero es la semana que viene exactamente y minutos después nos anuncia una especie de como se llama esto pokemon 2019 conferencia de conferencia de prensa de pokemon 2019 una comparecencia una conferencia de prensa y ya han puesto un vídeo de pokemon company en el canal oficial para poderlo ver en directo evidentemente esto a mí me gustaría poder transmitirlo a las tres de la mañana estar aquí como un campeón pero no me es posible porque a las ocho de la mañana tengo que estar levantadito y eso no puede ser las tres de la mañana así que cuando me vuelva a levantar por la mañana ese día pues mañana mañana nos despertaremos con eso que nos hayan mostrado y quiero hilarlo con el pokemon direct y esto me parece una maniobra que han hecho aquí los de pokemon que voy a decir que me asusta porque cualquier cambio que haga pokemon en cualquier en cualquier de sus aspectos a mí me parece raro y notorio que te anuncien un direct que es la noticia potente pokemon direct y que luego te anuncien otra cosa que no sabemos muy bien lo que es es una conferencia de prensa creo que se puede referir a la conferencia aquella que hubo el año pasado que fue donde se mostró por primera vez pokemon let's go y fue una conferencia un poco rara porque no fue ni ni de pokemon company ni nintendo ni nadie creo que fue una persona que estaba grabando con el móvil una cosa súper cutre y se anunció un juego de pokemon importante como fue el el año pasado a través de eso y no desconozco totalmente si esto se refiere a algo igual o parecido una especie de cosas así y esto pues aquí nos van a enseñar cosas pues es que no lo sé es que no lo sé juegos nuevos si ya se ha anunciado un pokemon direct vale si vas a hablar de pokemon a ver es posible yo lo que planteo es que en el direct de la semana que viene vayan a hablar únicamente de pokemon espada pokemon escudo y que aquí vayan a hablar pues de otros juegos de pokemon que vayan a salir entre ellos estoy segurísimo de que va a salir aquel rumoreado juego otro juego de pokemon para móviles y no sé qué más porque si que recordáis en el último fue el último pokemon direct de febrero marzo no me acuerdo cuando fue no sé no me acuerdo quién fue si fue masudo no sé quién fue que tenían más juegos de pokemon para este año programados entonces pokemon espada y escudo no va a ser lo único que creamos además es un juego que está clarísimo que se va a ir para finales de año y que para ir abriendo boca es posible que para este verano tengamos algún juego no sé si de móviles o algún juego solo digital o algo así en en pokemon este en nintendo switch un pokemon nintendo switch más más rápido de traerlo no dudo mucho que vayan a traer por ejemplo un mundo misterioso ojalá ojalá trajes un mundo misterioso un pokemon ranger a nintendo switch pero es que esto es una cosa un poco extraña porque bueno no le quiero dar muchas vueltas a a a esto sin más es una cosa que la vamos a saber mañana todo lo que es nos pueden anunciar va a ser bien porque entre esto y nada pues no hay nada no al revés hay mucho entre esto que es mucho y lo otro que no es nada hay mucho y la diferencia es apismal ahora quiero hablar un poco 7 minutos pero muy rapidito voy a hacer eh hablar de lo que creo que van a mostrar en el en el pokemon direct de la semana que viene soy el único que le parece un poco raro un poco raro eh porque a mi me parece un tanto extraño no os parece raro que se anuncie un direct de pokemon tan a la larga los directs han anunciado siempre pues igual no para mañana pero para pasado mañana o la noche entre mañana y la siguiente pues una cosa así se anuncian pero es que con unas con ocho días de 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 antelación a mi me parece un poco raro y luego te anuncian esto esta pokemon con furious o como se quiera llamar me parece muy raro yo creo que es porque porque nintendo ha querido que que estemos pendientes de esto de lo que va a ser mañana porque dirá bueno pues tenemos la atención con el pokemon direct y ahora encima vas a tener esto y lo vas a tener mañana es verlo porque fíjate pokemon ya esta pokemon en el aire otra vez ala mañana ya esta el el gusanito ya ahí arrascando y lo que van a anunciar en el en el aire de la semana que viene bueno es un día que ya han anunciado que van a ser de 15 minutos 15 minutos da para mucho para muchísimo fijaos lo que dio para el mario maker imaginaros en un pokemon eh además es que es una es un juego que esta todo por mostrar porque el mario maker lo puedes coges el de wii u y vale si nuevas mecánicas poco mas motor gráfico no lo anuncian ninguno nuevo de momento el de wii u pero bueno ya habíamos visto algo en el trailer anterior y aquí en pokemon falta por ver muchísimas cosas que es lo que van a anunciar en este pokemon direct es posible que veamos mas pokemon de la de esta generación no muchos porque no creo que se vayan a centrar en mostrar pokemon 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 ojalá pero bueno sin más porque además los pokemon los suelen insultando a lo largo antes de que acabe la bueno la publicación del videojuego y durante los años pues irán anunciando a través de sus redes sociales irán anunciando nuevas nuevos pokemon porque al final yo creo que lo que van a hacer es una cosa que no me gusta es que vayamos al al juego conociendo ya todos los pokemon y es algo que al final por filtraciones te acabas lo bonito es coger el juego en si virgen totalmente y no en con saber nada yo creo que van a anunciar pokemon estaría interesante ver aunque sea una la primera evolución de las de los iniciales a ver como va un poco esa evolución a ver si algunos de los que no nos gustan ya nos van gustando un poquito más y a ver esa tercera evolución si si tienen las de las de ganar y si uno de ellos pudiese entrar en el plantel de de smash que sería lo suyo más cosas que creo que vayan a anunciar bueno hace unos días salió esa esa imagen de que hubo como un upgrade de upgrade de pokemon escudo y espada una cosa bastante cuando hay un downgrade se critica mucho y se habla mucho de este juego se va a ver peor de lo que se mostró anteriormente pero cuando un juego se va a ver mejor de lo que se enseñó anteriormente pues hombre yo creo que también es bien hablar de ello y además pokemon parece ser que se vaya a ver mejor vimos un juego muy 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 sin ropa era estaba muy poco pulido supongo que a nivel de programación pues una vez acaban el juego ya lo empiezan a pulir más y el tema de iluminación el tema de brillos y tal pues parece que lo estamos funcionando y está bastante chulo lo vimos también en mario odyssey en bretto de wild vimos un downgrade pero bueno ahí está veremos eso como digo más mapeado alguna ciudad más algún entrenador más pokemon y lo que más ansío para poder lo que más voy a disfrutar yo creo que de este de este tari que vayan a a mostrar va a ser un poco el nivel argumental la historia saber de qué va a ir si vamos a poder ver al rival a los rivales si va a ser una banda si va a ser no sé algo lo que sea el rival de turno que sea ver un poco pues eso indagar un poquito más y ver sobre todo que es lo que por lo que creo que es el plato fuerte de este pokemon direct que va a ser la nueva mecánica que va a implementar este esta nueva generación de pokemon espada y escudo que yo sigo pensando y sigo opinando como en aquel vídeo que hice que va a ser algo relacionado con las armaduras tenemos el nuevo remake o como lo queráis llamar a eso que están haciendo de la primera película de pokemon y vemos un mewtwo con armadura una armadura totalmente fea y cambiada de la original cosa que no me gusta en absoluto es una película que esta es perfecta si la vas a hacer hazla mejor no la hagas peor y bueno pues por varios motivos ya expliqué en aquel vídeo o no se si fue en un vídeo o fue en el podcast de 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 no me acuerdo que íbamos viendo pues hay un poco como que se ve como un charizard con con un casco como que Game Freak había registrado por aquel entonces un no se que tal pokemon con armadura y uno de ellos era flygon otro de ellos era charizard otro era Mewtwo entonces ahí es como que va a haber una especie de no no se si evolución no creo que sean evoluciones pero si es verdad que bueno pues puede que tengamos algún objeto por el que el pokemon se transforme en algo que pues que tenga una armadura no se o una cosa como más con espada yo que se de ahí lo de espada y escudo bueno por eso digo que lo que es la la filosofía del que va a tener el juego a mi me interesa bastante entonces bueno pues es lo que lo que tenía que decir más o menos a ver queda una semana todavía pueden salir muchas cosas también muchas filtraciones de lo que vaya a pasar pero bueno pues para la semana que viene es a las 3 de la tarde ese si que lo voy a poder retransmitir aquí en directo y es lo que voy a hacer y bueno pues poco más a ver que opináis vosotros de esto que se ha anunciado de pokemon y poco más gente nos veremos por aquí el día no se que día es el día 3 no me acuerdo que día es bueno el miércoles que viene pues yo que se si queda una semana todavía no me acuerdo yo no se nada nos vemos gente en el siguiente vídeo directo ya veré hoy no pero mañana otro directo por aquí por la tarde y estaremos dándole caña a algo no se me la jugaré nos vemos gente chao chao